¡A ver, a ver! Se quedó, mamadieta, muy triste en la puerta al canto Ella me dio el permiso que yo pagué por mil besos Penderse por las sendas con mil barajes de sueños Penderse por las sendas con mil barajes de sueños Mamadieta, yo le canto desde aquí Y es la salva que una vez le prometí Sumbida y sea la primera pa' que se acuerde de mí Sumbida y sea la primera pa' que se acuerde de mí ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 Mi alma llora y suspira Sumbida y se acuerde de mí Sumbida y sea la primera pa' que se acuerde de mí Sumbida y sea la primera pa' que se acuerde de mí Sumbida y sea la primera pa' que se acuerde de mí ¡Uuh! ¡Uuh! Sumbida y sea la primera pa' que se acuerde de mí ¡Uuh!